Bueno, hola Arto, estamos en el CPC Colón, pero podríamos estar en cualquiera de los CPC en este momento de la ciudad porque la imagen sería más o menos la misma. Están de asamblea los empleados del SUEM, coordinadas las asambleas empezaron a las 10 de la mañana en casi todos los CPC. O sea, esto está pasando en el Centroamérica, en el CPC Monseñor Pablo Cabrera, en el CPC Arguello, en el CPC Colón, donde estamos nosotros ahora, Ruta 20, Villa Libertador, Empalme, Cuerredón, CPC Rancagua, el CPC Chalet San Felipe, ahí en el barrio José Ignacio Día, el CPC de Barrio Jardín también. Todos nos dicen que es con esta modalidad, corte de media calzada, sin interrupción completa del tránsito, acá en la rotonda del CPC Colón. Hay un poco de demora, sobre todo en la mano, que sale del centro por Colón, que se le reduce un poco el paso, pero no más que eso, hay un poquito de demora nada más. Y hasta ahora, bueno, está el SUEM mostrando los dientes, están empezando con estas manifestaciones pacíficas, tranquilas. En este lugar hay mucha gente de la salud, el CPC Colón, administrativo, y también muchas maestras municipales. Hay varias acá en la zona de Alberdi, Quebrada de la Rosa, Villa Alberdi, Villa Urquiza, varias escuelas municipales que también Villa Siburu, también que han venido las ceños a ser parte de esta manifestación, que es bueno, es por la materia salarial, por la situación de los contratados en la municipalidad, y también los alcances que puedan tener cualquier mejora salarial a los jubilados.